Emo, Daniel, estamos comenzando la grabación de un día ¡Ay, abujito! ¿Esto tiene zoom? Aquí está el Sally De que lavar a este colonero ¡Ey! Aquí sale Centella ¿Cómo que va a ser Centella? Estamos esperando a la Centella ¿Cómo decirte que tu llamado este pasa? ¡El Chacolonero, Junior! Este Sally, no te coge, no ¡Está muy bien, te abrigo!